Bueno, segundo videoblog hablando sobre conflictos emocionales ajenos. El día de hoy vengo a hablar sobre una problemática que he notado es muy recorrente. Personas sin saber expresar o asimilar qué es lo que sienten. A todos nos cuesta trabajo primero reconocer que te sientes mal o que te sientes bien. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo solamente aceptarlo y externarlo? Quizás se deba a que hay personas que simplemente no saben qué hacer con esa información que tienen, ¿saben? Quiero decir, si una persona está enojada, la mayoría de nosotros tendemos a alejarnos de esa persona. Por miedo a que algo nos pase, por cuidar nuestra propia salud mental. Y aún así, esa persona enojada podría necesitar ayuda. Quizás te está pidiendo a gritos ayuda. O una persona triste. Es muy común que las personas quieran apoyar de cierta forma a esa persona, otorgándole diversas soluciones. Y eso no es apoyo. Eso es muy abrumador. A veces solamente no necesitamos soluciones. Necesitamos que nos den un espacio seguro como para derrumbarnos. Y que luego simplemente podamos ponernos en pie. Desahogarnos un poco con esa persona. Porque si tuviste la confianza y la seguridad como para llorar en frente de alguien, es porque tú esperas que ese alguien te escuche. Y que no te juzgue. De cierta forma, solamente proponer soluciones es hasta querer ignorar un poco lo que esa persona realmente está sintiendo. Porque quizás sí sepa cómo solucionar sus problemas. Solo no se siente del todo capaz de hacerlo por su cuenta. Y bueno, quizás no es culpa de ninguna de las dos partes. Ni culpa de quien no supo expresar bien lo que quería expresar. Ni culpa de quien no sabe realmente escuchar. ¿Qué tal si simplemente nadie tiene la culpa? Las emociones son tan complejas que uno simplemente les tiene miedo. Tendemos a reprimir todas aquellas cosas que creemos que nos hacen ver menos valiosos o débiles. Así que quizás, y solo quizás, podamos ser más empáticos con los demás y con nosotros mismos. No solamente buscar ese apoyo, sino fomentar esa confianza para que ambas personas puedan tener un espacio seguro. Y así si sabes que una persona es débil igual que tú, tú también vas a tener esa confianza para hacerlo en frente de esa persona. Para ser débil, para dejar que vean una parte más humana de ti. Y hasta aquí la pequeña reflexión de hoy. Muy, muy, muy probablemente nadie vea este video. Pero quiero hacer el intento por probar contenido nuevo. Hasta la próxima y aquí se despide Mipche y Kine. Bye. ¿Quién rayos hizo el guión y por qué dice tantas veces persona? ¿Quién rayos hizo el guión y por qué dice tantas veces persona? ¿Quién rayos hizo el guión y por qué dice tantas veces persona? ¿Quién rayos hizo el guión y por qué dice tantas veces persona? Gracias.